... Junio es un mes de recuerdos trágicos para las familias de la pesca y del puerto de la ciudad. Por vos, papá. Por vos, porque no es a nadie más. En pocos días serán recordados los naufragios del Rígel y del Repunte. Mi hermano hace 15 años que navegaba y que trabajaba en esa empresa. Y bueno, nunca fue a la pesca del langostino. La primera vez. ¡No vayas, no vayas! Aunque en los últimos 10 años hay que sumar cerca de 100 muertes y desapariciones de trabajadores en el mar. Yo salí en este barco. Yo salí en este barco. Es un submarino. Las familias lo saben y por eso piden que no haya ningún hundimiento más. Aunque señalan que esto puede volver a ocurrir porque es un negocio redondo. Los hundimientos son un negocio redondo para los empresarios. Y su poder es demasiado para las humildes familias de los trabajadores. Nicolás Schick es abogado de parte de los familiares del Repunte y el Rígel y se convirtió en un especialista en el marco legal. Pero también en los aspectos que dentro o fuera de la ley rigen las relaciones entre patrones y obreros. Hay una solidaridad con las familias, con los trabajadores del mar. Para una empresa, nosotros estamos viendo que para una empresa el hundimiento de un buque con fallecidos genera un beneficio económico. Le genera un beneficio económico. ¿Por qué? Porque por un lado les dan los seguros de vida que no son nada. Ellos cobran otro seguro de vida a través de otra compañía y después está el seguro del casco. Y las indemnizaciones quedan a cargo del ART. Tenemos familias donde no tienen prácticamente para comer. No tienen la principal fuente de ingresos que era el trabajador fallecido. Que son todos, inclusive, eran muchachos muy jóvenes, entre 28 y 31 años. Que eran el único aporte y sostén económico a la familia. Y hoy las familias quedan en la nada. El gran problema acá es el pago negro de los sueldos. Entonces, lo que se denomina el ingreso base es la base del clado, el cálculo de la indemnización. Y nosotros tenemos casos judiciales donde estamos hablando de por ahí 5 o 6 veces más. O sea, una persona que cobra quizás 15.000, 20.000 pesos por recibo de sueldo, en realidad está cobrando 80.000, 70.000 pesos. Los sueldos que figuraban en los recibos de los tripulantes fallecidos eran falsos. Había pagos en negro, 5 veces mayores a lo que realmente figuraba en los recibos de sueldo. Entonces, eso genera que todo se reduzca. Las indemnizaciones por despido, que es el artículo 248, que la empresa tiene a su cargo, paga sumas misérrimas. Hay una póliza de seguro que iba a cobrar la empresa, que era de semejante valor, 750.000 dólares, y por otro lado le depositaron 46.000 pesos o 50.000 pesos en una expediente judicial que ni siquiera lo pueden sacar porque lo tienen todavía consignado y no está habilitado. Y por otro lado solamente pudieron cobrar 54.000 pesos de una compañía de seguros de vida. Vos imaginate que es muy doloroso e indignante. Y la perspectiva, digamos, del armador es completamente beneficioso. No hay una causa penal por la que deban pagar una condena, nadie está en la cárcel, por lo menos por ahora, y además siguen trabajando. Bueno, eso fue gravísimo, porque tanto en el repunte como en el rígel, cuando se producen los hundimientos, no pasó nada. O sea, no se paró en el puerto, fueron las familias a hacer reclamos, ni en el puerto paró. O sea, todo siguió igual. Mientras menor sea el monto que figura en el recibo, menor va a ser el... Se ve ahora. O sea, este es el resultado. Pagan menos indemnizaciones, pagan menos aportes, pagan menos alícuotas a las ART. Digamos, es un negocio para ellos. Y el trabajador lo acepta, ¿qué va a decir? Que no. O sea, no va a dejar de cobrar eso. Y esto también a futuro va a tener una jubilación inferior a la que le corresponde. O sea, el pago en negro afecta desde todo punto de vista al trabajador y le da un beneficio al empresario. ¿Es excepcional o es una práctica común? No, en la industria de la pesca, yo te podría decir, en un 70%, o sea, en estos casos son 100%. Y este es el mercado de la pesca, yo te voy a olvidarle al menos 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 de la pierna. Gracias.